Este video es sin spoilers, repito, sin spoilers. Normalmente mis opiniones, mis videos de reseña crítica opinión son sin spoilers, pero en este la quiero remarcar especialmente porque es Scream y pues que es una franquicia conocida por tratar de descubrir quién es el asesino detrás de la máscara de Ghostface. Entonces les aviso desde un principio que es sin spoilers para que puedan estar tranquilos. Yo personalmente no era muy muy fan de la franquicia Scream, si acaso había visto alguna vez la primera en algún momento de mi vida. Es de esas que la vuelves a ver y dices, sí, esto ya lo he visto en algún punto, pero recientemente dije, las tengo que ver todas porque hay que hacer la tarea. Para este tipo de reseñas siempre he tratado de ver las anteriores, hacer mi tarea y saber de lo que estoy hablando y saber lo que voy a ver. Y creo que algunas de la saga funcionan, otras no tanto. Entonces tenía mis dudas de esta, como que mis expectativas estaban muy... No bajas, solo estaban como en un punto medio. Principalmente porque necesitábamos una nueva... Probablemente no. Igual me terminó gustando, sí. Así que hablemos de Scream, o como lo va a estar llamando en este video, Scream 5. Scream 5 es dirigida por... Voy a leerlo porque está muy difícil, pero... Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette. Y es protagonizada por... Y la premisa de esta, como en los anteriores, es bastante sencilla. Si las has visto, no te tengo ni que explicar. Han pasado 25 años desde la primer serie de asesinatos del Ghostface original. Y pues ahora se vuelve a aparecer en el mismo pueblo de Woodsboro. O sea, si yo estuviera viviendo eso ya 5 veces, yo hubiera huido a la segunda. Pero pues el punto es que vuelven a suceder ataques de una persona disfrazada de Ghostface. Y el asesino está entre alguno de los personajes principales. Y obviamente los personajes originales regresan para esta película. Pero lo mejor de todo esto es que la misma película, como siempre lo ha sido, como en las 4 anteriores ha sido, está muy consciente de su propia trama. Scream siempre ha sido una franquicia super meta y eso es lo que la ha hecho tan querida y fue tan original en su tiempo. Sí, no siempre funciona. A veces como que falla o lo ves y no envejeció tan bien. Pero muchas otras veces sí y esta creo que no es la excepción. Los personajes hablan mucho de un concepto al que le están llamando Recuel o Recuela. Que son estas especies de secuelas directas a la franquicia, pero que introducen nuevos personajes. Y pues estos personajes son los que se van a hacer cargo ya de la saga. Pero al mismo tiempo meten a los personajes originales, a los legacy characters, como le llaman en la película. Todo esto para que ellos sean como un apoyo a estos personajes nuevos y estén ahí para enseñarles las reglas del juego de esta saga. ¿Te suena un poco conocido? Obviamente estoy hablando de Star Wars. Ok, no. Pero sí, digo, la verdad sí estoy hablando de Star Wars, pero lo menciono también por Scream. Y es que Scream hace referencia a sagas como Star Wars, como Terminator. Pero lo que me dio risa y lo que me gustó es cómo se burlan de estos requels mientras la propia Scream 5 está haciendo lo mismo. Puede que esto no funcione para ti y digas como que se están burlando de algo de lo que ellos mismos están haciendo. Pero para mí funciona y la verdad es que Scream siempre ha hecho eso. En sus películas anteriores se burlan de algo y ellos hacen esa misma cosa. Scream no está hecha para que te la tomes súper en serio como otros slashers. Es una película sí de terror, muy violenta, muy muy violenta, pero que al final es muy muy divertida. Lo otro que me gustó es que mencionan que los personajes clásicos tienen que regresar. Y es que sí, ellos mismos saben que sin Neil Campbell, Courtney Cox y David Arquette, sin ellos, esta película probablemente fracasaría. Y pues también están muy conscientes de dónde está la industria del cine hoy en día. Secuelas, franquicias, fandom tóxicos, los personajes los queridos, los nuevos que muchas veces no son tan queridos, la nostalgia. No es tanto una crítica hacia eso. Sí un poco, pero no es como que la película está enfocada en criticar eso, sino es más como una burla hacia eso. Y pues sí, o sea, aunque los personajes hacen un buen trabajo, o al menos el trabajo que esperarías ya de ellos, No creo que los nuevos tampoco hagan un mal trabajo. Melissa Barrera, Jenna Ortega y Jack Quaid para mí son los que más destacan. Ellos son como el corazón principal de la película y hacen un muy muy buen trabajo. Son personajes que creo que no que vayan a ser como que los nuevos clásicos como lo fue Neil Campbell y Courtney Cox en su tiempo, pero son personajes entrañables, vamos a llamarlos. Lo que sí, sí tuve ahí un problema con el personaje de Jenna Ortega, ella interpreta a la hermana chica de Melissa Barrera. Ella se ve mucho, mucho menor que su grupo de amigos que sale ahí en la película. Y sí, sí es la menor de todas, estuve viendo ahí las edades de cada uno de los actores y ella es la menor por como cuatro años mínimo. Y era el punto que sí me sacaba un poco de la experiencia que se viera tan visible a esta edad, como que ella se veía como una chava y que apenas iba entrando a la preparatoria y el resto como que ya estaban en carrera, no sé, en momentos... No tanto que ella se viera muy chiquita, sino que se veía muy chica al lado de los demás. No sé cuál fue la decisión ahí detrás de todo esto, pero pues como que sí, sí, no podía evitar verlo. Pero bueno, otro de los puntos más fuertes para mi gusto de la película es Ghostface. Es muy, muy brutal y se siente como un villano mucho más intimidante que en películas anteriores. Le ayuda mucho la cinematografía, que en vez de hacerlo ver como ridículo, como que un güey ahí nada más corriendo ahí disfrazado de Ghostface, él te causa miedo. Hacen como tomas muy de cerca que lo hacen ver más imponente y ves como poco a poco se eleva y se eleva sobre sus víctimas. Y son tomas ahí de cerca que obviamente no parece un fantasma, pero tampoco parece nada más como una persona disfrazada con una máscara ahí barata de un fantasma. Lo que sí es que pues no es una película perfecta para nada y pues los puntos bajos vienen principalmente en el ritmo de la película. Hay muchos momentos donde principalmente en el segundo acto como que no se siente esta investigación a la que nos tiene acostumbrada la saga. Como que los personajes nada más se detienen mucho a esperar y ver qué pasa. Como que faltó esa parte de vamos a ser proactivos y tratar de descubrir quién es Ghostface. Tal vez eso ayuda porque yo personalmente no sabía quién iba a ser Ghostface hasta que se reveló. Tal vez sí ayuda que yo no soy de esas personas que como que está tratando de averiguar qué va a pasar. Prefiero dejarme llevar. Así que probablemente algunos de ustedes van a decir yo desde el minuto 15 sabía que iba a ser este personaje o se me hizo muy fácil adivinar. Lo entiendo también. Pero pues no sé, con el guión es donde encontré ahí como mis principales problemas y eso que sí mantiene cierto nivel de misterio como que ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quién podrá ser? Pero no se siente tanto la parte de vamos a juntarnos, vamos a investigar, vamos a ver por qué podría ser cada uno de los personajes. Y eso me sorprende porque el guionista de esta película es el mismo guionista de Zodiac que pues Zodiac es eso, es un thriller, es un misterio, es una de mis películas favoritas de Edith Fincher. Obviamente no estoy comparando a Zodiac con esto, pero pues decía, pues si es él. O sea, cuando yo salí de la película y vi que era él fue como que ¿Qué? Pero bueno, no me quiero desviar. Si no han visto Zodiac, véanla. Y pues en cuanto a la dirección, los directores hacen un buen trabajo. Creo que principalmente con lo que les digo de mostrarnos un Ghostface imponente. Creo que es de las más brutales que hemos visto en la saga. Y al final rinde homenaje a Wes Craven. Es la primera película que no dirige Wes Craven porque tristemente falleció hace unos años. Entonces pues sí estaba ese tema de ¿Qué van a hacer con el trabajo de Wes Craven? O sea, la franquicia tiene fans muy fieles. Pero creo que hacen buen trabajo y respetan lo que ha sido Scream a lo largo de los años. Y al final es Scream. Scream 5 es una película que sigue su propia fórmula. Es una que ya conocemos de esta franquicia. Pero eso no es malo porque sigue siendo una entrega bastante divertida. La trama es prácticamente la misma. Por eso al principio te dije es Scream. O sea, la permisa, si ya las has visto ya sabes de qué se trata. Pero si eres fan de la saga definitivamente la vas a disfrutar. Lo que sí es que si no has visto las anteriores y vas a ver esta pues probablemente ya te spoileaste las anteriores. Pero pues igual vale la pena verlas. Y vale más la pena porque si las ves antes vas a entender ciertas referencias ahí, ciertos guiños. Pero también si eres fan del cine, del cine del terror, vas a estar lleno de referencias. No solo de Scream, en general del cine muy divertidas, muy entretenidas. Siempre tengo algo de miedo de estas sagas donde la reviven de la nada y deciden hacer una nueva secuela o una recuela como le llaman aquí. Pero esta no decepciona y yo creo que cumple con sus fans. Y es por eso que a Scream le doy un 7. Y pues bueno, estoy la verdad satisfecho. Estoy todavía en dudas de si me gustó más. No me gusta más que la primera definitivamente. Pero si más que la 2. Eso la pondría como mi segunda. O sea, la segunda que más me gusta de las 5 que han salido. Estoy entre la 2 y esta. Pero la original sigue siendo top. Es una que definitivamente todo mundo tiene que ver. Y más si eres fan del cine de terror. Y pues nada, ahora quiero que me cuentes tú, obviamente sin spoilers porque esta es una película súper spoileable. Pero sin spoilers, cuéntame, ¿ya la viste? ¿No la viste? Si ya la viste, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Eres fan de la saga? Y dices, estoy satisfecho con lo que hicieron. ¿Rindieron un buen homenaje y respetaron el trabajo de Wes Craven? O tal vez estás diciendo, estoy ofendidísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este morero? Lo que sea, la opinión que tengas, lo que me quieras comentar aquí abajo, te lo agradezco mucho. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.